Bueno, Don Werder Vargas, que es viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy el día de hoy está en esta asamblea de FEDOMA, donde se ha hablado tanto de la conectividad que hay en la zona occidente, como también de este decreto de ley de reglamento, para que todas las municipalidades del país estén unificadas con el tema de construcción de torres, de colocación de torres de telecomunicaciones. Don Werder, ¿qué sensación le deja esta reunión? Parece que hay mucha apertura a los alcaldes, ¿verdad?, para implementar y cómo mejorar también la conectividad en cada uno de los cantores, principalmente en las zonas altas, donde pareciera que es más baja la conectividad de Internet. Yo realmente quiero resaltar lo que es FEDOMA como federación, es realmente un caso de éxito único en el país. Eso se debe a que precisamente quienes están en los consejos municipales y en las alcaldías de esta región, tienen su interés a la gente, tienen su interés en que esta región sobresalga sobre otras del país, y eso se ve con el desarrollo que se ha estado atrayendo recientemente. Entonces, yo sí quiero resaltar eso, agradecerles mucho el espacio de habernos recibido, y también decirles que cualquier cambio es para mejorar. Entonces, de parte de la Administración Central, sí queremos trabajar juntos en prueba de la población, únicamente. Aquí, pues, se ha tomado el acuerdo de que ellos van a ratificar, todas las municipalidades de FEDOMA van a ir ratificando el reglamento unificado que se hizo a raíz de la ley de 10.216, donde unifica los criterios para desplegar infraestructuras de telecomunicaciones, es decir, las torres, las antenas que se pueden ver en las paradas de bus, los postes de telecomunicaciones que son cada vez más usuales también. Y, pues, realmente esto es importante porque si queremos que atraigamos otras opciones de empleo, mayores oportunidades de educación incluso, y, pues, en general desarrollo para la población, necesitamos conectividad, cada vez más necesitamos conectividad. Respecto a las zonas altas de la zona, sí vemos que hay un reto importante, porque los distritos centrales de cada cantón de FEDOMA suelen estar un poco conectados, y conforme vamos avanzando hacia la periferia de los cantones, vemos retos donde no se han desplegado suficientes antenas, suficientes torres, suficientes postes para desplegar infraestructura, y esto se va a subsanar de una manera bastante positiva con el diseño del despliegue de 5G en el país. Porque el despliegue de 5G le pone una obligación importante a los operadores, en lugar de pagar un canon alto, un pago alto por el espectro de 5G, lo que vamos a decir es, vayan y desplieguen en los distritos menos conectados del país. Entonces, esto de manera visible se va a empezar a ver a partir de la mitad del otro año, donde los distritos menos conectados van a empezar a tener 4G y 5G. ¿Cuándo se empieza a implementar el 5G? El 5G estaría saliendo el cartel de licitación en noviembre de este año. Entonces estamos hablando que en febrero o marzo podríamos estar viendo ya buenas noticias. Exactamente. Entonces, a más tardar, después de esa fecha que salga la licitación, los operadores tienen 6 meses para iniciar su despliegue de los primeros sitios de 5G. Entonces, con base en eso, ya a partir del segundo trimestre del 2025, ya vamos a empezar a ver... Una mejora significativa. Una mejora significativa, no solo en 5G, sino también en 4G. Ahora, el próximo lunes se va a hacer presente usted al Consejo Municipal de Grecia, ¿verdad? Para avisar la misma explicación que se hizo el día de hoy. Así es. Este es un tema que realmente nos interesa mucho. Entonces, de hecho, Don Donald llegó y me propuso hoy mismo, que fuéramos el lunes, hice los cambios en agenda y vamos a estar allá el lunes, porque este es un tema que realmente, si uno dice que lo prioriza, tiene que demostrarlo. Entonces, pues, muy agradecido con la invitación y realmente, pues, también refleja esa diferenciación que tiene Grecia, donde está atrayendo inversión como nunca antes. Y urge, ¿verdad? Y que realmente eso va a generar un mejoramiento en el estilo de vida de la gente muy importante. Bueno, por sus funciones de mayor conectividad, mejor educación, pero también mejores trabajos con las zonas brancas que están atrayendo y con los ramales que también va a generar reproductividad a otras empresas. Bueno, ¿cuánto tienen más de tiempo las municipalidades para aprobar esta reglamentación? En realidad, la ley asignada cuatro meses. Ya pasaron. Ya pasaron los cuatro meses, pero bueno, realmente es, ya hoy es tarde, entonces, pues, estamos dando este acompañamiento porque realmente creemos que es importante para la gente. Por lo menos de aquí a diciembre, tener, ¿qué? Las 84 municipalidades ya con reglamentación. Lo que entendemos es que vamos a ser la primera región del país, occidente, más las otras municipalidades que nos acompañan, va a ser la primera región del país a ratificar este reglamento y la primera que va a quedar lista, sobre todo para cinco, para un despliegue intenso de cinco. Muy bien.